La Comisión Séptima del Senado discutió y aprobó en tercer debate la iniciativa que busca restablecer los derechos de atención en salud a aquellas personas que han sido víctimas de ataque con ácido. Conozcamos la opinión de algunos ciudadanos sobre esta iniciativa aquí en La Gente Opina. En el Congreso avanza la modificación de la Ley 1639 del 2013 a través de un proyecto que busca fortalecer las medidas de protección, prevención y atención integral a las víctimas de crímenes con ácido u otras sustancias corrosivas a la piel. Al tema se refirió la senadora y ponente a esta iniciativa, Laura Fortich. Busca que las personas víctimas de atentados con sustancias o agentes corrosivos no se les niegue la atención ni sus derechos en salud, que estos derechos se prioricen y puedan recibir la atención adecuada frente al atentado. La senadora Aydeli Sarasso afirmó que esta iniciativa busca la atención de todas las víctimas que sufrieron ataques con agentes corrosivos y asimismo prevenir para que no se presenten más casos como estos en el país. Por ello se acogieron propuestas como incluir un componente laboral. Además de garantizarle el restablecimiento en materia de salud, también se prioriza el restablecimiento en ese derecho laboral y la persona pueda mantenerse vinculada laboralmente si lo estaba en el momento que fue atacada o adelantar una serie de iniciativas por parte del Ministerio del Trabajo, del SENA, de quien corresponde a la política de empleo en el país, para que haya esa vinculación laboral a las personas que en un momento hayan sido víctimas de ataques por asia. En Casa de Leyes quisimos saber qué piensan los ciudadanos acerca de este tema. Creo que es un excelente proyecto si se ejecuta, porque estas víctimas que han sufrido ataques con ácido no tienen la atención que deberían tener o que requieren. Me parece muy importante que las mujeres víctimas de ataques con ácido y que en este momento se vean discriminadas, se vean incluidas nuevamente en una ley tan importante para la mejora de sus condiciones laborales, ante la sociedad. Estoy de acuerdo con este proyecto de ley porque le garantiza a las personas que han sido agredidas con este tipo de sustancias, a que accedan a un sistema de salud completo, ya que esto acarrea gastos económicos y psicológicos. Uno de los beneficios que se busca con este proyecto es reconocer estos atentados como enfermedad catastrófica, para poder así ampliarlos en atención a las personas víctimas de estas agresiones.